Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial. No es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor, y su grito alcanza las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y alcanza a Dios sin descansar. No ceja hasta que Dios le atiende, y el juez justo le hace justicia. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se afrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para, por mi medio, proclamara claramente el mensaje de salvación, y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros, y me llevará salvo a su reino celestial. A Él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior. Señor, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano se quedó lejos, y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ven junto a mí a ayudarme, que soy un pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y el otro no, porque todo el que se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado.